Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos en la entrevista con el profesor Antonio Cruz, ya nos platicó de diversos temas y ahora, pues para concluir, profe, platícanos ya a modo, pues hablando de tu aspiración, ¿qué tiempos, cuáles son los tiempos que se aplican para tu candidatura? Bien, a partir del 29 de diciembre se dio luz verde a todos los aspirantes, a candidatos independientes locales. Anteriormente ya los federales estaban trabajando en la recolección de sus firmas. Nosotros tenemos del 29 de diciembre al 6 de febrero para recolectar la mayor cantidad de firmas que se puedan, porque no nos limita nada más a recolectar el 1% de las firmas que te decía. De hecho, pues en algunas personas cuando asistimos a su hogar nos dicen, oye, te queremos apoyar, ¿cómo podemos apoyarte? Bueno, principalmente con su firma. A nosotros no nos prohíben hacer reuniones, hacer marchas, hacer alguna junta con demás familiares de las personas. Nosotros tenemos permiso de hacerlo sin ningún problema. Anteriormente no, pero para eso tenemos las acreditaciones. Lamentablemente, y lo voy a compartir aquí, nos hemos encontrado pues con la noticia de que hay personas que están pidiendo firmas en papel para tu servidor. Y eso quiero dejarlo muy claro. Todas las personas que quieran apoyar al profe Toño, que es su servidor, debe tener su acreditación y es mediante una aplicación en el teléfono celular. Nada de papel, nada de marcar, nada de pedir copias. Eso no se vale. Lamentablemente la gente los conoce y luego me platica, yo no quiero meter a tema eso, solamente decirte e invitarte. Si tú tienes el deseo de apoyar al aspirante independiente, que es tu servidor, apóyanos con tu firma de manera electrónica del 29 de diciembre al 6 de febrero. Sí, y bueno, debe ser la persona quien te dé el apoyo físicamente hasta una foto, le tienen que tomar. Así es, la aplicación nos pide primeramente capturar, no es una fotografía, es una captura. Se le muestran a la persona sus datos, Benjamín, López, y luego te pide que con una fotografía demuestres como testigo de que no has comprado la credencial o que te la encontraste tirada o que te la robaste. Toma la fotografía y firma electrónicamente. En ese momento sus datos se están contando también. Hay otra opción como nos pueden apoyar, me permite hacer la invitación. Hay gestores auxiliares que nos están ayudando también en las delegaciones sobre todo. Lo único que necesita es descargar la aplicación que se llama OPL, que dice proceso local, un correo electrónico y su número de teléfono. Para darlo de alta, así hay personas que nos están ayudando allá en sus casas, son familias numerosas. Si, profesor, yo ya te apoyé, tenemos 20 firmas. Profesor, puedo salir a la calle, pero siempre y cuando traiga su acreditación. Si tú deseas apoyarnos, márcanos, te vamos, te puedo dar el número 341-156-7093, que es en donde se está capturando a los auxiliares. Vamos a hacer próximamente eventos, tenemos permiso para hacerlo. Vamos a estar en el jardín, vamos a ir a platanar de nuevo a las delegaciones de La Higuera y todas las delegaciones que tiene Tuxpan. Ya fuimos a las canoas, ya visitamos algunas, pero vamos a volver a pasar. Entonces, te invito a que nos apoyes, que te convenzas, que el aspirante independiente, pues, estará solicitando tu firma y solamente, pues, soy yo el único independiente. Muy bien. ¿Y se va a cumplir la meta? Primeramente, Dios, sí. Ya hemos enviado ya cerca de 500 firmas. Nos falta, porque esos son cortes, cada tercer día creo que los está subiendo el INE y otras están en revisión. Por ahí salió primero una de 200 y ahorita se envió una de 380, pero cada gestor en su aplicación dice cuántas lleva. Avance de captura. Llevamos ya arriba, hoy nos vamos a reunir el viernes, pero yo creo que vamos a rebasar la meta. Vamos a juntar miles de firmas. Estoy seguro de eso. Gracias al apoyo y a la confianza. No, 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 no. Primero, porque podríamos correr el riesgo de que nos anulen algunas firmas si no están en la lista nominal, si su credencial ya está vencida. Nosotros queremos rebasar la meta. Al principio dijimos duplicarla, ya la duplicamos. Ahora estamos convencidos que vamos a llegar a miles de firmas sin ningún problema, porque la gente, principalmente, gracias a la gente que nos está dando su apoyo, es como lo vamos a lograr. Qué bueno. Profe, pues, algún mensaje que le quieras decir a la comunidad que nos está sientalizando. Bueno, como es el eslogan de algunos independientes, dice, lo vamos a reemplazar. Nosotros decimos, llegó el momento. Llegó el momento de que la ciudadanía que no participa lo haga. O sea, lamentablemente, el padrón son 270 firmas, o sea que son 27 mil personas registradas. En las últimas elecciones votaron nada más 14 mil 500. Casi la mitad dice, yo ya no voto, yo lo anulo, yo ya no creo, yo ya no, estoy harto. Y tienen razón. El mensaje es a todas esas personas, casi 12 mil personas que no han votado es, que lo hagan. Que analicen bien su voto, que ejerzan su derecho. No estoy diciendo que voten por mí, estoy diciendo que lo hagan. Que vayan, que actualicen sus datos y que lo hagan. Ya cuando estemos en campaña, habrá otros temas que platicar. Por lo pronto, vamos, vamos hacia adelante. Así es. Bueno, pues queremos, pues desearte mucha, mucha suerte. Te espera mucho trabajo. Y bueno, pues veo que también ya estás conformando un equipo. Porque el profetoño no va a poder solo, sino que tiene que hacerse de personas que tengan la misma convicción que tú. ¿Cómo vas en eso? Así es, mire, mucha gente me ha preguntado, ¿ya está tu planilla? No, no es momento de hacer planilla, no es momento de presentar ningún cargo, ni regalar, ni vender, mucho menos. Es momento de que la gente se acerque, de que la gente convencida, porque aquí no se está regalando, ni cobrando nada, ni intercambiando regalos, nada. La gente que está convencida y que tiene el ideal de que es momento de participar de una manera independiente, se está acercando. Es un grupo enorme. La gente que está convencida también en sus casas dice, constancia de candidato y vamos con todo. Te vamos a apoyar bastante, estamos contentos de que hayas decidido participar. Me dicen, te metiste en mucho trabajo y le digo, precisamente, sabemos a lo que vamos. Sabemos que la administración pública no es para ir a jubilarse, ni es para ir a descansar. Se ocupa mucha energía, se ocupa mucho apoyo. El profesor Antonio no sabe de todo, por eso es un equipo. Sería demasiado igual a decir, yo sé. No, es un equipo de profesionales, un equipo de personas que saben para dónde van, de personas nuevas, de personas limpias, que van buscando mejorar de verdad toda esta situación. Eso es el equipo hasta el momento del independiente. Muy bien. Por último, ¿qué has escuchado? Bueno, ¿cómo ve la situación de los demás partidos a nivel municipal? Pues yo ahorita escucho a muchos, ¿no? Hasta Pepito es candidato ya. Yo quiero, pues primero esperar, respetar a las personas, respetar sus procesos. No olvidar que somos personas, que somos tuxpanenses y que nos conocemos. No olvidar eso. Yo he escuchado que están en precandidaturas apenas y cuando salga el candidato oficial, al mismo tiempo estaré saliendo yo. Porque ahí sí van a empatar los tiempos del IEPC. Yo lo respeto mucho y les deseo lo mejor. ¿Sería a partir de marzo? A partir de marzo, cuando son las campañas oficiales, sale el candidato oficial de los partidos, las coaliciones y también el candidato independiente, que yo creo que, gracias a Dios, vamos a lograr las firmas y aparecer como candidato independiente ya oficialmente. Pero, pues, éxito para todos. Ok. Bueno, pues igual, te deseamos éxito y esperemos, pues, que ya en lo sucesivo tengamos otra entrevista donde nos puedes platicar ya más en concreto de cuál sería tu plan de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estamos y gracias a todos. Saludos. Muy bien, amigos. Pues, con esto despedimos la entrevista con el profesor Antonio Cruz y nosotros continuamos con más aquí en Conexión Directa.